Cuando llegaste tu, se fueron mis penas Cuando llegaste tu, mi vida cambió Mi mundo pintaste, de colores nuevos Se fueron mis dudas, que feliz soy yo Cuando llegaste tu, se fueron mis penas Cuando llegaste tu, mi vida cambió Mi mundo pintaste, de colores nuevos Se fueron mis dudas, que feliz soy yo Música Cuando llegaste tu, mi vida Cuando llegaste tu, mi amor Cuando llegaste, tu borraste Cuando llegaste, mi dolor Cuando llegaste, en mis noches Cuando llegaste, mi calor Cuando llegaste, en mis sueños Cuando llegaste, que feliz soy yo Música Cuando llegaste, tu, mi vida Llegaste, tu, mi amor Llegaste, tu borraste Llegaste, mi dolor Llegaste, en mis noches Llegaste, mi calor Llegaste, en mis sueños Llegaste, eres mi pasión Llegaste, en mis sueños 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 Llegaste, en mis sueños